Este agricultor es Benjamín Gil, un habitante de Puente Sogamoso, quien para conocer su edad debió acudir a Medicina Legal. Fuimos hasta Medicina Legal para que nos dieran la edad y allá le hicieron un examen para decir cuál era la edad de don Benjamín. El hombre, por causas que sigue investigando, figuraba sin identificar y como fallecido ante la registraduría. La maestra muerto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no, ¿qué va a ir para la registraduría? Fui y le pregunté a Miguel Ángel que estaba ahí, y me dijo, sí, la verdad, no figura, mira como N, como N, N. Luego de un largo proceso en el que contó con la ayuda de la personería de Puerto Wilches, hoy por fin pudo tener su identificación como ciudadano colombiano. Por uno de esos decretos antiquísimos que tiene la registraduría, registrarlo como hijo expósito, como sin padres. Bueno, gloria a Dios, ya pues voy a, como decía el dicho, ya voy a hacer seguridad, no así sea como sea, así ya viejo, pero como decía el país está recién nacido. Con el certificado de su cédula en mano, ya a sus 73 años espera por fin ingresar al sistema de salud del país. Ya terminamos los trámites en la registraduría y don Benjamín ya tiene cédula, ya el siguiente paso es ir a conseguirle una EPS. Sí, no, yo me siento alegre, porque gracias a Dios, porque ya, como decía el dicho, ya puedo ir a cualquier entidad, beneficencia del Estado, de médico y hacer las vueltas y ya me reciben. Este es un particular caso de este habitante de Puerto Wilches, que a sus 73 años se convirtió en ciudadano colombiano. Gracias. Gracias.